No ha cambiado, con un gran Ismael Ursaic, en que el primer gol lo ha marcado Julen Guerrero. El partido ha jugado esta tarde en San Mames, primera ocasión para el polaco Arsena. Es el centro de Amavista. La siguiente también para el Racing. Es un viva córner de la fuente. Bueno, hay que decir que lo de polaco es un... Claro, claro. Se le llama en Argentina. Se le llama en el polaco. Primera aproximación. Del Atletic, en el cabezazo de Fran Dieste. Otro de los que está más en forma del Atletic. Está haciendo buenos partidos últimamente. Morán. Ahora se marcha fuera. Y atención, poco antes del... Del descanso. Llega el gol de Julen. En su centro, el editor Larrazaba. Bueno, y tampoco antes. Último minuto, si no fue, creo, Joaquín. Y no sé si fue en la prolongación. Fue en el descuento. Muy bonito el cabezazo porque además él tiene que también acomodar el culo para cabecear ahí. Segunda parte, ahí cabecea a su propia portería Dieste. Acaba de situar Marconi en el rato. Y luego salió Stéves y veamos lo que pasó con él. Y ya sentenció el Atletic con este gol de Stény Filena y Ismael Urzao. Ha marcado más mejores que su puesto. Sí, yo recuerdo que ha puesto en el español un nuevo gol desde el año. Es una maravilla, sí. Un gol que tiene potencia y tiene bastante calidad. Más de lo que parece con la banda. Y también está en forma últimamente. Aquí va a haber una caída de Stéves. La segunda con Mar y la Cruz. La jugada está anulada por una falta previa de Marconi sobre Pablo Urbáez. No me parece que la caída sea importante. Ah, bueno, es que sí, claro. El delantero siempre hace falta a Urbáez, ¿no? Pues aquí, Oscar Vález va a ser expulsado por golpear a Stéves sin balón. ¿Cómo? Una caída. Vale, ¿no es que? Y este es roja. No acaba los partidos. Es que no, no. Se nos ha tocado. Es que incluso yo creo que ha sido... No, no. Es carísima. Esto no es una asociación. Esto no es una agresión. Ahí el asistente equivoca venir a Cantalejo, ¿no? Aquí podrá ocurrir a apelación. Es el tercero golazo. Sí, se me pide. Del site que venga en la plena de los suyos. Aprovechando la potencia que tiene, me diría que ahí podrá apelar al comité y le perdonarán. Yo no veo agresión, exacto. Oye, el comité sancionador tiene que aceptar su actiflata, pero cuando llegas de apelación o tal, me supongo yo que... Un golazo el que hemos visto de Ursaic. Y este es otro golazo. De hecho, se enganchan muchos y luego salen pocos, pero aquí en la Real, lastima que no vale para nada. Porque el Racing, o sea, es que está último empatado en la Real, 14 puntos. Y está bastante comprometido el tema, en el tanto. A 5 puntos ya de las posiciones de salvación. Luego salió de Sasmich en la delantera, pero no pudo aportar gran cosa. El ruso. Ursaic. Le encontró ya lo que le faltaba. Xilena, de cabeza, y este surdazo se marchó alto. La última ocasión va a ser otro intento de volea de Amavisca. También con la surdazo se marchó a la izquierda de la Fuente, victoria del Athletic, que escala puestos, y que ya se empieza a aproximar a la zona UEFA. Pues el próximo domingo... ¡Gracias! ¡Gracias!